Me encanta, me encanta venir a Miami porque Miami es un lugar que me siento feliz con los cubanos, los cubanos. Y quería venir también a ver un concierto de chocolate. Ah, no me diga que le gusta el reggaetón. Un concierto de chocolate y el chulo. ¿Y el chulo? Chulo pa, chulo pa. Pero ¿quién me iba a decir a mí, caballero, que el presidente de Rusia le gustaban los pasteles guayaba y reggaetón? Las fiestas en el Kremlin siempre las reventamos al final con reggaetón cubano. ¿En el Kremlin? Sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Sí, sí, me encanta. ¿Cómo? Cántalo en ruso. ¿En ruso? A ver, el presidente Putin va a hacer la versión en ruso de Bajanda. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Los animales, los animales.